Cuando se es niño, caemos ante la tentación de llenar los camados de pintura y enmarcar las pequeñas huellitas en un papel, regalárselas a mamá y es así como inicia en nuestra existencia un proceso constante de querer dejar huella en todo cuanto hacemos. Conscientes o no, pasamos por el mundo tratando de que se nos recuerde, de que nuestras acciones marquen un momento especial y nuestros pasos se harán inolvidables. Contigo, Gaby, que sin duda algo que día a día se da.